Muy buenos días, con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros, muchas gracias. La monja roja, la monja roja del Mayab, así se conocía a Elvia Carrillo Puerto, fue una mujer que junto con aquellos revolucionarios y revolucionarias del sureste hicieron la diferencia en un ámbito que resulta sustancial incluso hoy en día. Ella, junto con su hermano Carrillo Puerto, a quien todas y todos conocemos, y junto con el gobernador Salvador Alvarado, con el Partido Socialista del sureste, insisto que hicieron la diferencia y sentaron un hito. Y quiero referirme en estos minutos de intervención a un hecho muy puntual. Aquí ya se mencionó y conocemos que Elvia Carrillo Puerto, junto con otras dos mujeres, fueron las primeras diputadas locales en la historia de nuestro país. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué permitió que fueran diputadas? Algo sustancial, que mientras la Constitución y las leyes tenían el concepto de mexicanos ciudadanos en masculino, es decir, mexicanos, lo que hizo Carrillo Puerto fue una interpretación del concepto de la palabra de mexicanos para darle un significado amplio que englobara también a las mujeres en los derechos políticos, no sólo derechos políticos para los hombres, sino derechos político-electorales para las mujeres. Y eso permitió esta interpretación que Elvia Carrillo Puerto fuera diputada en 1924. ¿Por qué menciono esto y hago referencia a este hecho, esta batalla de nuestras abuelas en el avance de los derechos de las mujeres, avances político-electorales? Porque hoy lo que debatimos en la Cámara de Diputados es una reforma constitucional que quiere establecer una condición que resulta muy preocupante y muy peligrosa. La condición que se quiere establecer es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente podrá hacer una interpretación literal, subrayo la palabra literal, para poder reconocer derechos de las personas, de ciudadanas y ciudadanos. Si Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, si hubiera atendido al concepto literal de la Constitución, solamente habrían podido ser elegidos hombres como diputados en Yucatán. Pero él hizo una interpretación amplia, favorable en sentido positivo y progresivo a los derechos de las mujeres. Y por eso Elvia Carrillo Puerto, junto con otras dos mujeres yucatecas, pudo ser diputada. Hoy la restricción que se intenta en esta contrarreforma constitucional a las facultades del Tribunal Federal Electoral es que se atengan sólo al sentido literal de la Constitución. Esto no solamente impediría, hubiera impedido en la interpretación de Carrillo Puerto en 1924 que Elvia Carrillo accediera a ser diputada, sino que hoy en 2023, termino con esto. Le pido a la diputada si puede concluir. Gracias, señor presidente. Impediría en muchos casos que se protegeran derechos políticos electorales de muchos mexicanos y mexicanas. Termino señalando que el concepto constitucional más avanzado en materia de derechos está establecido en el artículo primero de nuestra Constitución. Es un sentido progresivo. Y pedirle a los tribunales que actúen de manera literal es constreñir derechos y facultades político-electorales de ciudadanas y ciudadanos. Sería una regresión. Honremos a Elvia Carrillo Puerto, a Felipe Carrillo Puerto y a esos mexicanos del Partido Socialista del Sureste que fueron pioneros en una interpretación que no sea literal, sino la que favorezca la progresividad y los derechos de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputada García Medina, por su intervención. Ahora tiene la palabra…